Otra vez, otra vez, otra vez Compañero Colín ¿Qué le vas a decir? Compañero Peruda Se me olvidó Estaba pensando en Avellano Ese viejo me tiene psicoseada Y sí Hola, buenas tardes embajador de Nicaragua Te saludo otra vez la hora de hoy Aquí estoy embajador ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? Aquí lo estoy esperando Ya viene para hacer A ver, a ver, a ver A ver, ¿quién viene ahí? Ay, sí, mira ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí a saludar? ¿Vienen celebrando la pasada? ¡Asesino! 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 ¡Compis de la dictadura! ¡Compis de la dictadura! ¡Compis de la vecina! ¡Ustedes son cómpis de la dictadura! ¡Compis de la dictadura! ¡Esa comida que lo están tomando! ¡Nos cuentan así! ¡Pero no está la dictadura! ¡No está la dictadura! ¡No está la dictadura! ¡No está la dictadura! ¡Esta es la última cena chamuca! ¡Esa que están disfrutando ahorita! ¡Ahí la última cena chamuca! ¡Con éxame! ¡Soy la guerra al cuello! ¡Si no saben qué significa ese nombre! ¡Pare de un universo! ¡Y ahí les va a aparecer mil historias combatidas contra los chamucos! ¡Ustedes no conocen! ¡Sí! ¡Esa que se está cenando! ¡Soy la guerra al cuello! ¡Soy la que habla por el hecho del cuello! ¡El que mandó se asignando en el cuello! ¡Y la chamuca! ¡Sienten vergüenza! ¡Ustedes son trabajadores de cuello! ¡Ustedes no son nicaragüenses y no nos representan! ¡Con esas caras calmadas que tienen ahorita de miedo! ¡Ustedes no son nicaragüenses y no nos representan! ¡Esa comida que están disfrutando la pagando los nicaragüenses! ¡Y ese ruido que se están tomando! ¡Ahora cuente y caso que la sangre de todos los nicaragüenses que han muerto! ¡En manos de la dictadura y en manos de la barca de Ortega! ¡Ustedes no son nicaragüenses y no son nicaragüenses! ¡Sienten vergüenza, señor, que se está asomando ahorita! ¡A verme la cara! ¡Yo no me la escondo a nadie! ¡Yo no ando a armas de alto calibre! ¡Ni tranqui! ¡Guarda espaldas con ustedes, señor! ¡Venga! ¡Tómeme una foto! ¡Tómeme una foto y llame en tu hielo! ¡Mucho gusto! ¡Esa sopa que se está asomando ahí! ¿Qué pasó? ¡Aquí me estoy esperando, sapita! ¡Oye, sopa! ¡Oye, sopa! ¡Reíta! ¡Que no vamos a reírme sobre usted! ¡Esa es su última cena, samuca! ¡La última cena, samuca, que vamos a disfrutar como grande diplomático a costillas de la sangre derramada de nuestro pueblo! ¡Ustedes son nicaragüenses de mentón porque ustedes no nos representan! ¡Ustedes representan a Daniel Ortega, el violador! ¡A aquel hombre degenerado que le gustan las niñas! ¡A ese pedófilo que se esconde detrás de las negras de la chamuca porque ni manda ni mierda allá! ¡Ustedes disfruten de los aire acondicionados a costillas del pueblo de Nicaragua! ¡Esa que está derramada de aquí, arriéndose! ¡El pueblo de Nicaragua se muere y hambre y está muriendo en nuestras calles! ¡Ustedes disfrutando de ahí en el aire acondicionado los grandes mangares, los deliciosos mangares que les proporcionamos a los nicaragüenses con nuestros impuestos! ¡Ustedes no nos representan! ¡Ustedes son las ovejas negras de nuestra patria! ¡Ustedes son unos pendepatrias traidores! ¡Y la bandera azul y blanco se las vamos a cobrar caro cada sangre derramada en nuestras calles! ¡Almanitón no está solo! ¡Manago no está sola! ¡Ruigarta no está sola! ¡Masaya no está sola! ¡Minotero no está sola! ¡Matagualpa no está sola! ¡León no está sola! ¡Los estudiantes no están solos! ¡Sépalo y entiéndalo! ¡Que se va a poder hacer la tierra! ¡Que se va a poder hacer la tierra! ¡Ahorita deberá convencer la verdadera fiesta patriática a todo el mundo!